El viernes 13 de mayo comienza el proceso de inscripción de profesores en Norte de Santander. La gobernación del departamento ha informado que hay más de 60 vacantes para docentes de aula en los diferentes municipios. Los interesados deben aspirar por un solo empleo dentro de la convocatoria. El valor de los derechos de participación para este proceso de selección corresponde a 50 mil pesos. Hoy nos referimos al concurso de méritos que ha convocado el Ministerio de Educación y la Comisión del Servicio Civil, que está ya en la etapa de la inscripción o el pago de los derechos de participación. A partir del 13 de mayo hasta el 9 de junio es el periodo en que se puede entrar a cancelar 50 mil pesos, que es el derecho de participación. En esta ocasión tienen la oportunidad de participar licenciados, normalistas y profesionales de diferentes disciplinas que cumplan con los requisitos establecidos, así como los tecnólogos en educación. Hugo Cárdenas, fiscal de Asinor, explica la manera como se puede efectuar el pago para poder participar. Aquí se puede hacer a través de la virtualidad, a través del PSE o también se puede hacer a través del Banco Itaú, que tiene extensiones en los balotos de Colombia. Entonces ahí hay que cancelar estos derechos de participación y con ese código seguir el proceso de la inscripción, porque ahí se tiene que continuar en la página de Simu, que es por donde se hace la cancelación de estos derechos. La invitación a las personas interesadas en participar es a estar atentas a la plataforma del Ministerio de Educación Nacional, lo que permitirá un proceso transparente y así asignar rápidamente a los docentes a las instituciones educativas y proceder a hacer los nombramientos oficiales. El objetivo es cubrir la demanda de administrativos, coordinadores y docentes en las instituciones educativas del Departamento Norte de Santander.